Hola, ¿qué tal angelitos terrenales? ¿Cómo están? Soy Ariadna Tapia. En esta ocasión para compartirles un breve tema de reflexión. Si este inicio de año 2018 estás sintiendo que las cosas no van marchando como tú desearías o simplemente la ves un poquito lenta, bueno, te voy a recomendar que no tires la toalla, por el contrario, piensa positivo, decreta positivo, asóciate con personas de las cuales aprendas, las cuales te sumen, aléjate de relaciones tóxicas, de relaciones negativas porque eso no te funciona. Recuerda que tú tienes una gran participación, una gran influencia en las cosas que te pasen en la vida, no eres simplemente observador ni tampoco víctima y tampoco eres una persona por la que pasan las situaciones de forma casual, todo tiene un para qué, de alguna forma tú lo estás creando, así que al saber eso es importante que pongas tu atención en aquello que realmente deseas hacer crecer. Recuerda que los ángeles siempre te van a ayudar a alcanzar tu más alto destino, a soñar, a fluir, a que sigas visualizando aquello que quieras manifestar, pero también y sobre todo que no dudes de ti y de tu capacidad. Y algo muy importante, recuerda poner todo de tu parte a nivel energético, a nivel físico, es decir, también ir a esos lugares a tocar puertas, pero recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, alíneate con los tiempos de Dios y verás que los ángeles son un gran equipo para ti. Te dejo un beso enorme, nos vemos en la próxima. Somos guerreros, somos magos, somos maestros, mi amor infinito para ti. Hasta la próxima.